Estamos en semanas claves en lo que va a ser el agramado del plantel de Alianza Lima para el torneo clausura 2024, un torneo que en principio se iba a empezar el 19 de julio. Digo en principio porque ha salido una información de que aparentemente la Federación Plana de Fútbol que quisiera adelantar el inicio del torneo clausura ya no para el 19, sino para el 5 de julio, situación que podría perjudicar evidentemente los diferentes equipos y la logística de los mismos porque hay algunos equipos que están preparando amistosos internacionales y hay otros equipos que tienen futbolistas convocados a la selección peruana y por ejemplo de Perú pasar a los octavos de final de la Copa América o cuartos de final de Copa América pues evidentemente empezarían el torneo clausura sin sus convocados. Por ejemplo, si la selección peruana llega a cuartos de final de la Copa América Alianza Lima estaría disputando los inicios del torneo clausura sin la presencia de Carlos Zambrano y sin la presencia de Franco Zanelato. De momento los dos únicos futbolistas que han sido convocados por Alianza Lima para los amistosos que se van a jugar ante Paraguay y El Salvador. Digo de momento porque es una lista provisional. Todavía no se sabe si en la medida de lo posible puedan entrar o no otros futbolistas a esta lista convocatoria de la selección peruana de fútbol para la Copa América. En base a ello Alianza ya está preparando ciertas situaciones. Se habla de un posible cuadrangular que se podría jugar con equipos de Venezuela y Colombia en Lima para no perder el ritmo de competencia. Se habla también de muchísimas otras cosas que estaría haciendo el cuadro íntimo de la victoria. Como repito y lo dije a un inicio, tener de alguna u otra manera el seguir teniendo ritmo de competencia. Ahora, se habla también de la posibilidad de posibles llegadas a Alianza Lima de dos refuerzos puntuales que podrían ser tres dependiendo de lo que quiera en este caso Alejandro Restrepo y dependiendo también de lo que sea de alguna u otra manera las coordinaciones con Bruno Marioni. Nombres en carpeta, lo de Kevin Quevedo, lo de Eric Noriega, lo de Jordi Reina, por ahí también algún arquero, el caso de Diego Melián. Bien, la cosa que yo dudo mucho es que Alianza Lima traiga a un arquero si es que al final no termina sacando a uno de los que ya tiene. Podría moverse también esa situación. Por ahí vi un rumor en el que algún equipo de la segunda de Croacia, creo, quería a Franco Sarabia. Pero bueno, son situaciones que todavía no se pueden finiquitar como tal ni son situaciones que todavía no se puede decir de qué van o no van a pasar porque todavía todo está muy reciente. El Platón de Alianza Lima tiene descanso hasta el 14 de junio. De ahí vuelven a hacer, vuelven para que se les hagan exámenes médicos y partiendo de eso cada uno ya se verá cuál es la situación. El libro de pase del fútbol peruano abre el 7 de julio, julio y se cierra el 30 de agosto. Pero así como se habla de posibles llegadas, también se hablan de posibles salidas. El caso puntual. Ah, mira, me olvidaba de las posibles llegadas a Pablo Lavandeira, que según informaciones que se habían dado al entorno del cuadro del futbolista uruguayo-peruano, le habría tocado la puerta a Alianza Lima para ver si quieren o no la presencia del futbolista que ha tenido pocos partidos jugando en Malgaria Arequipa. Creo que ha jugado entre 6 a 7 partidos esta temporada, recordando que tuvo una lesión, que esa lesión lo sacó del 11 y que bueno, ya de la mano con Marco Valencia ha perdido terreno en el cuadro amistiano. Ante esas llegadas también, como les digo, se hablan de salidas en Alianza y puntualmente salidas que tienen que ver en el torno de futbolistas extranjeros. Bueno, un extranjero y un nacionalizado en este caso. El extranjero es evidentemente Adrián Arregui, quien se habla de que Millonarios estaría insistiendo a Alianza para que suelte al futbolista argentino. De alguna u otra manera quieren tenerlo esta temporada como de lugar. Se dice de Colombia, se informa de que hasta están dispuestos a pagar capricho por Adrián Arregui, pero ya va a depender de lo que quiera en este caso la dirigencia de Alianza Lima, si de verdad lo quiere soltar o no lo quiere soltar. Vería un despropósito tremendo que Alianza Lima se desprenda de Adrián Arregui a mitad de temporada, cuando uno nunca sabe qué es lo que puede pasar con la situación de los lesionados, sobre todo en Alianza. Sobre todo en Alianza. Me parecería muy jalado de los pelos que desde la directiva de Bruno Marioni se toma la decisión de dejar ir a un futbolista de la importancia, creo yo, de Adrián Arregui a día de hoy. Ya que si comparte o no comparte posición con el bigote Rodríguez, o que si de alguna u otra manera los dos se superponen, etcétera, etcétera, pues bueno, esas ya son decisiones del entrenador. Pero yo considero que en la medida de lo posible es mejor que nos sobre, que nos falte, y más por un torneo clausura que va a estar muy peleado. Porque no solamente Alianza se va a meter en el bolo, se va a meter en Milgar, se va a meter en el cristal, se va a meter en el mismo universitario que va a querer ganar clausura para no tener que disputar ninguna final a final de año, valga la redundancia. Y bueno, la otra salida que se viene hablando es la de Kevin Cerna. Ayer, en el programa Latina, Coque González dijo lo siguiente acerca de la situación del colombiano peruano. Escuchemos. Hay oferta por Cerna. ¿No? A Ariadna Sanima le ha oferta por Cerna, sí. Como delantero, pero ojo, si se va a Cerna, interrumpe el proceso para ser convocable a la selección peruana de fútbol. ¿Qué es a partir del 2026? A partir del 1 de enero del 2026, Cerna puede ser convocada a la selección peruana de fútbol. Pero si se va vendido al extranjero, tiene que volver a ser de cero a los cinco años. No puede decir el país, aunque sea, yo te digo si me quedo o no. Es de Brasil, es de Brasil, es de Brasil. No, ha jugado bien. Y ojo, la oferta fue antes del partido con Fluminense. Bueno, ya lo escucharon. Según Goki González, Kevin Cerna tendría oferta del fútbol brasilero. Habría llegado una oferta del fútbol brasilero para contar con los servicios del colombiano. Oferta que según Goki González llegó antes del partido contra Fluminense. Aquí hay que poner muchas cosas en el tablero. Uno, ¿qué es lo que quiere Alianza Lima para con Kevin? Recordemos que Kevin firmó un contrato por dos años con extensión de un tercero. Si las cosas salen bien. Recordemos también que Kevin Cerna, en la medida de lo posible, es uno de los esfuerzos que le ha servido a Alejandro Restrepo. Creo que el mejor de todos, Sebastián Rodríguez. Espero que Kevin Cerna, de alguna u otra manera, choca al palo. Si quieres verlo como tal, de alguna u otra manera. De momento no ocupa plaza extranjera porque es nacionalizado, pero no puede jugar por la selección prana de fútbol, por esta normativa que impone la FIFA, de que al menos un futbolista tiene que estar cinco años en un país viviendo para poder ser convocado a una selección nacional. Kevin todavía le faltan seis meses para que esto se pueda dar. Termina este año y el año que viene Kevin Cerna tranquilamente, ya siendo nacionalizado, puede optar por la decisión. Y ya depende del entrenador de poder ser convocado a una selección mayor. Donde creo que tendría muchas oportunidades, sobre todo porque no veo a Kevin Cerna teniendo oportunidades en Colombia, donde futbolistas en su posición hay por montón. Pero bueno, esa es decisión de cada uno. Se viene diciendo de momento de que si no se lo deja ir a Kevin, va a pasar exactamente lo mismo que nos pasó con Brian Reina el año pasado, en el que no se lo dejó ir a Brian. Y bueno, el tipo jugó desganado, o ya no se sentía dentro de la órbita de Alianza Lima, si quieres verlo como tal. No porque nosotros lo digamos, sino también por propias declaraciones del mismo. Cuando terminamos perdiendo entre el campeonato el año pasado, ha terminado las declaraciones que dio en contra de la Riera. Y es lo que llevó para que este año Alianza ya tome la decisión de desprenderse de Brian y que él abra vientos y en este caso se mueva al fútbol argentino, donde lo está haciendo muy bien, muy querido en Belgrano. Si yo fuera Bruno Marioni, evidentemente no dejaría salir a Kevin Cerna, porque vuelvo y repito, prefiero que me sobren futbolistas a que nos falten. Y más en el ataque, en una posición en la que se para lesionando, no tan por cuan, y en una posición en la que hemos sufrido mucho. Si en el arco hemos sufrido, pues en el ataque también. Sobre todo por la precisión de nuestros delanteros y la generación de fútbol. A día de hoy, si sacamos un ranking, creo que tranquilamente Kevin Cerna ocupa el primer puesto del futbolista que más peligro genera el área rival y eso nos debe servir. Bueno, y eso es un arma importante para Alianza Lima de cara a lo que va a ser un torneo clausura. Pero bueno, al final va a depender de cuánto sea la cantidad y de si Bruno Marioni decide o no decide soltar al futbolista. Yo, si fuese él, no lo haría, evidentemente. Y sobre todo porque también, ¿no? La arista ya del fútbol peruano como tal creo que puede seducir mucho a Kevin Cerna si es que él sigue actuando en la forma en la que está actuando. Y sobre todo porque juega en una alineación en la que Jorge Fosati, el director de la Federación Prana de Fútbol, utiliza. Y donde él creo que tranquilamente se pueda acomodar. Entonces, no sé, ya va a depender de la inteligencia también del mismo Kevin, pero en la medida de lo posible yo creo que le vendría bien seguir esta temporada, quizás salir campeón, elevar un poco el rédito que ya está elevado de su cotización y así de la mano quizás con una posible convocatoria para el siguiente año, para las eliminatorias, teniendo en cuenta de que este año tenemos solamente dos partidos. Sí, tenemos dos partidos y para el año que viene ya se define la clasificación, pues él podría aportar y podría lucir muchísimo más su espectro de clubes que puedan ver por él quizás para una posible contratación. Pero bueno, ya va a depender de a dónde lleguen los puertos en cuanto a la decisión de Marioni y a la decisión del mismo Kevin Cerna. Tú si fueras Marioni ¿lo dejas o no lo dejas? Te lo veo tranquilamente en la caja de los comentarios. Nos vemos. Adiós.